¡Hola! Soy Kelly. Desde cocodrilos vegetarianos hasta dinosaurios de un solo dedo, aquí hay 8 criaturas antiguas con rasgos extraños. Número 8. Atopodentatus unicus. El Atopodentatus unicus fue el reptil marino herbívoro más antiguo conocido. Tenía aproximadamente 3 metros de largo y existió hace unos 244 millones de años. El nombre de la criatura se podría traducir como arreglo extraño y único de dientes. Al principio, todos los científicos tenían que trabajar con un cráneo mal conservado. En 2014 llegaron a la conclusión de que la criatura probablemente tenía una disposición similar a una cremallera de dientes verticales contenida dentro de un hocico o pico caído, parecido a un flamenco. Ellos teorizaron que esta característica de pico se usaba para cazar y comer invertebrados a lo largo del lecho marino. Sin embargo, estas hipótesis resultaron ser falsas. En 2016, investigadores en China, Estados Unidos y Escocia anunciaron una nueva teoría basada en dos cráneos fosilizados recientemente descubiertos en la provincia china de Yunnan. Los hallazgos que fueron publicados en la revista Science Advances describieron el cráneo del Atopodentatus como una cabeza de martillo y similar en forma a un accesorio de aspiradora. En la parte superior e inferior del ancho borde frontal del cráneo, había un banco de dientes en forma de cincel que usaban para raspar las plantas y las algas del fondo marino. Luego la criatura chupaba la materia resultante que se suspendía en el agua en su boca. Un segundo juego de dientes, que tenían forma de aguja y se colocaban alrededor del martillo y la parte estrecha de cada mandíbula, actuaban como filtro para retener la comida cuando el agua era expulsada. Bastante bien, ¿no crees? Número 7. Los sinápsidos. Durante mucho tiempo, la teoría científica sostuvo que los animales nocturnos se desarrollaron hace unos 200 millones de años como una estrategia evolutiva entre los primeros mamíferos para evitar a los dinosaurios que estaban activos durante el día. También se creía que la actividad nocturna permitía a los mamíferos sobrevivir a la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Cuando los científicos determinaron que las prácticas nocturnas eran anteriores a la existencia de los mamíferos por más de 100 millones de años, desafió la teoría de que la vida nocturna evolucionó como una estrategia defensiva contra los dinosaurios. Las criaturas parecidas a los lagartos conocidas como sinápsidos no mamíferos vagaban por la tierra mucho antes que cualquier animal peludo. Y al analizar las cuencas de sus cráneos fosilizados, los investigadores se dieron cuenta de que eran criaturas de la noche. El estudio que fue publicado por los paleontólogos Kenneth Angelczyk y Lars Schmitt en 2014 reveló que la nocturnidad puede haber evolucionado varias veces a lo largo de la historia evolutiva de los sinápsidos y que se perdió y se ganó periódicamente por varios linajes. La nocturnidad existió entre los primeros sinápsidos, lo que significa que puede remontarse aún más y que un único antepasado común de todos los sinápsidos puede haber sido nocturno. Si bien la mayoría de los mamíferos modernos son nocturnos, hasta hace poco, los expertos estaban bastante seguros de que los vertebrados no habían comenzado de esa manera. La discrepancia de más de 100 millones de años con su estimación anterior de cuando comenzó la vida nocturna nos recuerda que cuando se trata de aprender sobre el mundo prehistórico, queda mucho por descubrir. Y a veces, incluso los expertos no tienen más opción que especular con la esperanza de futuros descubrimientos que los acerquen más a los hechos. 6. Ictiostega Es un género extinto de animales estrechamente relacionados con los vertebrados terrestres de cuatro patas de hoy en día, conocidos como tetrápodos. Los fósiles de la criatura que se remonta al período devónico de hace unos 370 millones de años se han encontrado en rocas en el este de Groenlandia. Como una de las primeras criaturas que abandonó el océano y se arrastró hacia la Tierra, poseía una combinación de características y rasgos similares a los peces, que luego se convertirían en los anfibios. El Ictiostega pesaba alrededor de 23 kilos y tenía la cabeza y la cola de un pez, y se criaba en el agua, pero a diferencia del pez, tenía extremidades. Sus extremidades fueron aletas unidas con huesos de la pierna y el dedo del pie, y tenía ocho dedos. El animal, de metro y medio de largo, parecido a los anfibios, tenía agallas y pulmones y podía respirar aire, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el agua, porque sus miembros cortos y robustos no eran lo suficientemente fuertes para soportar su cuerpo por mucho tiempo. Cuando estaba en tierra, le faltaba el rango de movimiento necesario para caminar, y lo más probable es que se moviera muy lentamente, arrugando su cuerpo y empujándose junto con sus extremidades, al igual que el pez anfibio de hoy en día. Y ahora, el número 5. Pero primero, asegúrate de suscribirte y hazme saber tu animal prehistórico favorito abajo en los comentarios. Número 5. Longisquama. Este animal prehistórico pertenecía a una subclase prehistórica de reptiles, conocida como diápsidos. Vivió entre 230 y 240 millones de años, poco antes de que surgieran los dinosaurios. El único fósil conocido de la criatura que se encontró en Kirguistán durante la década de 1960 muestra rasgos parecidos a las plumas. Pero los primeros dinosaurios con plumas no existieron sino hasta 70 u 80 millones de años más tarde. Los paleontólogos han presentado varias teorías para explicar esto. Algunos creen que el espécimen era un reptil típico que murió entre las frondas de las plantas, que se han confundido con plumas. Otros piensan que las plumas eran reales y que las aves de hoy pueden haber evolucionado desde reptiles con plumas, en lugar de las dinoaves con plumas. La teoría más nueva y quizás la más creíble fue presentada en 2012 por el Dr. Michael Botwitz, de la Universidad de Friburgo de Minería y Tecnología de Friburgo, en Alemania. Esta teoría afirma que los extraños apéndices no son ni plumas ni escamas. Durante su reanálisis del fósil, notó que la base de las estructuras estaba muy cerca de los huesos y la columna vertebral del animal, sugiriendo que estaban profundamente incrustadas en su piel. Sin embargo, aunque tienen una estructura y apariencia parecidas a las plumas, poseen diferencias distintas de las plumas fosilizadas del mismo periodo y que se encontraron en la misma área. Por ejemplo, mientras que las plumas varían en estructura dependiendo de su longitud, estas estructuras no lo hacen. Botwitz cree que las extrañas partes del cuerpo estaban vinculadas a la evolución temprana de la pelusa de dinosaurio y pterosaurio, y probablemente se generaron a partir de los mismos genes de desarrollo, de los que finalmente se desarrollaron las plumas. Esto puede significar que el reptil era parte del linaje del cual evolucionaron pterosaurios, cocodrilos, dinosaurios y aves. Sin embargo, tener un solo esqueleto incompleto con que trabajar hace que sea difícil sacar conclusiones concretas sobre el animal. Y por ahora, nuestro conocimiento del longisquama se limita a las teorías. Número 4. Kasea. Kasea era un sinápsido herbívoro no mamífero que vivió durante el período pérmico tardío, hace aproximadamente 255 millones de años, y poseía un cuerpo redondo parecido a un cerdo, piernas cortas y fuertes y una pequeña cabeza. El reptil de aspecto tonto tenía una mandíbula superior que sobresalía con dientes como clavijas, pero no dientes inferiores. Creció hasta 1.2 metros de largo y pesó hasta 90 kilos. Debido a sus dientes primitivos, Kasea fue incapaz de masticar adecuadamente su comida, pero sus intestinos lo compensaron al estar equipados para el complicado proceso digestivo. Las proporciones extrañas del animal pueden explicarse por su caja toráxica expandida, que servía para dar cabida a un intestino grande, que fermentaba las plantas, y pulmones grandes. Debido a sus extremidades en forma de paletas, algunos científicos creen que Kasea era semiacuático. En tierra, se movió bastante lento, debido a su cuerpo de gran tamaño. Número 3. Alberto Nectis van der Belde. No estoy muy segura de cómo pronunciar eso, así que seguiremos adelante. La mayoría de los mamíferos, incluidas las jirafas, tienen 7 vértebras cervicales. En otras palabras, independientemente de la longitud, los cuellos de la mayoría de las especies están apoyados por 7 huesos. Este no fue el caso entre los dinosaurios. No era inusual que una especie poseyera más de 7 vértebras cervicales. Por ejemplo, el Apatosaurus tenía 15 huesos en su cuello. En 2012, los investigadores Ty Cobo, Mark Mitchell y Donald Henderson identificaron lo que creen que era el animal con el recuento de vértebras más alto de la historia. Sus hallazgos se publicaron ese año en el Journal of Vertebrate Paleontology y detallaron un plesiosaurio de cuello largo recientemente descubierto. Los plesiosaurios eran un grupo diverso de reptiles marinos que respiraban aire y prosperaron en los océanos del mundo durante 160 millones de años durante el período mesozoico. A pesar de haberse perdido la cabeza, el esqueleto que se descubrió en una formación rocosa de 70 años en Alberta, Canadá, estaba casi completo y medía 11.3 metros de largo. Su cuello medía 7 metros de largo y consistía en 76 vértebras cervicales asombrosas. Llamaron a la especie Albertonectis van der Beldei. El poseedor del récord anterior era otro plesiosaurio de cuello largo llamado el Asmosaurus y tenía 71 huesos del cuello. Durante muchas décadas, los paleontólogos han tratado de comprender el propósito de los cuellos extremadamente largos de algunas especies de plesiosauro. Originalmente se pensaba que usaban sus cuellos para atacar rápidamente a sus presas, de manera similar a como las serpientes atacan a sus objetivos. Sin embargo, los científicos descubrieron más tarde que esto era poco probable porque los plesiosaurios de cuello largo tenían cuellos rígidos y pesados que no eran muy flexibles y no habrían permitido el tipo de movimiento necesario para cazar de esta manera. A primera vista, un cuello largo y pesado parece ser una desventaja para una criatura que vive en el mar. Los cuellos largos en ambientes acuáticos hacen que los nadadores sean muy lentos porque crean una gran cantidad de arrastre. Y los cuellos especialmente largos de algunas especies, como los Elasmosaurus y el Albertonectis, hacen que resulte muy difícil girar en el agua. Sin embargo, hubo una posible ventaja para nadar con un cuello largo, que pudo haber sido útil para viajar continuamente y en línea recta largas distancias. La evidencia de fósiles indica que los plesiosaurus de cuello largo preferían los ambientes de aguas abiertas, lo que le da credibilidad a esta teoría. Número 2. Cocodrilos vegetarianos. Es difícil imaginar algo así como un cocodrilo herbívoro o incluso omnívoro, ya que son conocidos en el mundo de hoy como uno de los depredadores más peligrosos de la naturaleza. Pero varias de esas especies existían en el mundo prehistórico. De hecho, los cocodrilos tal como los conocemos, solo habrían representado una porción de las poblaciones que alguna vez vagaron por el planeta. Durante 100 millones de años, durante las épocas Jurásica y Cretácica, la Tierra estuvo habitada por muchos más cocodrilos de lo que hay ahora, debido a la extinta superorden cocodrilomorfa. A diferencia de las especies de hoy en día, que se limitan principalmente a los humedales y las riberas de los ríos, en la prehistoria vivían en numerosos hábitats, tanto en la Tierra como en los océanos. Y sí, algunos de ellos comían plantas. Un subgrupo de cocodrilos antiguos, Notosuchianos, vivía en el supercontinente de Godwana hace unos 180 millones de años. Había dos tipos de Notosuchianos, uno de los cuales era extremadamente territorial y agresivo, y el otro que se había convertido al menos en parte herbívoro en algún lugar a lo largo de la línea evolutiva. A partir de ahí, se desarrollaron decenas de especies omnívoras y herbívoras. Si bien se desconoce por qué un ancestro común de estas especies abandonó la dieta estrictamente carnívora, fueron increíblemente resistentes y bien adaptados a los climas áridos y semiáridos. Estos Notosuchianos incluso sobrevivieron a la extinción masiva hace 65 millones de años, que mató al 90% de la vida silvestre en la Tierra. Eventualmente, sin embargo, se extinguieron, y la última especie conocida desapareció hace unos 5.3 a 20 millones de años, durante el mioceno. ¿Lo puedes creer? Número 1. Un dinosaurio único. Una de las especies de dinosaurios más extrañas que los paleontólogos han encontrado es el Lingenicus, que tenía una estructura similar a la de un avestruz y dos manos rechonchas con una sola garra. El pequeño dinosaurio, que tenía una longitud de fémur de tan solo 18 centímetros, no tenía más que unos pocos pies de altura, y fue descubierto en 2011 en Mongolia Interior y existió durante el Cretácico Tardío. El Lingenicus fue una de las varias especies que compartieron características similares e integraron un grupo llamado Álvarez Sáurido. A diferencia de sus parientes, que tenían dedos pequeños, pero no funcionales junto a sus garras individuales, el Lingenicus tenía solo un dedo en cada extremidad, lo que lo convertía en el primer dinosaurio conocido de un solo dedo. Los científicos están desconcertados sobre la función de este rasgo y cómo evolucionó. La teoría más plausible es que los Álvarez Sáuridos usaron sus garras hacia abajo para acabar en busca de hormigas y de ermitas. Aunque no han habido descubrimientos de nidos preservados que hayan sido atacados por estos dinosaurios, sus garras se parecían a las de los osos hormigueros y pangolines modernos. Por lo tanto, tendría sentido que el Lingenicus y otros Álvarez Sáurus hayan ido tras estos insectos. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has oído hablar de alguno de estos? ¿Cuál fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.